Yo no me siento feliz Dame, dame carmelita, un recuerdo de amor Dame, dame mi vidita, no tardas de rogar Ay, ay, me muero, tengo cantanitas Ay, ay, me muero, tengo cantanitas A pichipichi yo me voy, a conseguir otra guapita A pichipichi yo me voy, a conseguir otra guapita Ay, ay, si te vas de mí, ninguna pena será mayor Ay, ay, si te vas de mí, ninguna pena será mayor Vamos que te doy, vamos que te doy, mi pelita con amor Vamos que te doy, vamos que te doy, mi pelita con amor A bailar yo los invito a este ritmo sensacional A bailar yo los invito a este ritmo sensacional Dale carmelita, tu cholo querido, recuerdo de un beso de amor Dale carmelita, tu cholo querido, recuerdo de un beso de amor Yo no me siento feliz, si no pruebo lo rico de tu corazón Yo no me siento feliz, si no pruebo lo rico de tu corazón Dame, dame carmelita, un recuerdo de amor Dame, dame mi vidita, no tardas de rogar Ay, ay, me muero, tengo cantanitas Ay, ay, me muero, tengo cantanitas A pichipichi yo me voy, a conseguir otra guapita A pichipichi yo me voy, a conseguir otra guapita Ay, ay, si te vas de mí, una pena será mayor Ay, ay, si te vas de mí, una pena será mayor Vamos que te doy, vamos que te doy, mi penita con amor Vamos que te doy, vamos que te doy, mi penita con amor A bailar yo los invito a este ritmo sentimental A bailar yo los invito a este ritmo sentimental Música Música ¡Gracias!